Muy buenas tardes, queridos amigos del comisario, soy Carlos Collado, conductor del programa y quiero darles una importante noticia. 21 de junio, a eso de las 20 horas, tendremos un nuevo episodio del comisario. En esta oportunidad tocaremos el lamentable homicidio de la señorita Diana Celina, de 24 años de edad, ocurrido el 23 de diciembre del año 2019 en Puebla, México. Según la investigación criminalística de esa época, Diana habría salido de una reunión de amigos junto a Sergio, una persona conocida, quien aparentemente le habría quitado la vida y posteriormente habría cometido suicidio. Esta situación nos deja conforme a la familia y a la madre de Diana, quien por años ha tratado de que esta situación se investigue con mayor acuciosidad, ya que piensa que existen otras personas involucradas en este hecho. ¿Qué pensará desde Chile nuestro amigo Ismael Torres, especialista en psicoscopía? ¿Quieres saber? 21 de junio, a contar de las 20 horas, el nuevo programa, El Comisario.